Ingeniería de la Javeriana Cali, acreditada internacionalmente. El tema tan importante que es esta acreditación de AVID para la Javeriana. Sí, es una muy buena noticia para la universidad y para la ciudad, porque es la primera universidad en el suroccidente colombiano que recibe una acreditación internacional para los ingenieros formados en ingeniería, que les abre puertas en el exterior para su parte laboral y a su vez asegura la gran calidad de la formación que ofrecemos aquí en la universidad. Esta entidad AVID, ¿cuál es la connotación que tiene a nivel internacional y por qué acredita y cuáles son los parámetros que siguieron para acreditar a la Javeriana? La acreditadora AVID está asociada con las mayores organizaciones de ingenieros en el mundo y ella es la que avala la calidad de la formación de los ingenieros. En este sentido, tener un aval institucional de nuestros programas alrededor de este trabajo que hemos realizado es muy honroso porque significa que nuestros ingenieros son ingenieros a nivel mundial en su calidad de la formación. Esto lo empezamos en el 2011. Aproximadamente a mediados de 2011 la universidad aprobó que la Facultad de Ingeniería iniciara este proceso y es un proceso largo porque no solamente preparar el modelo de evaluación de los programas, preparar el modelo de evaluación de los cursos, empezar todo eso, planearlo, eso nos demoró un año y después el método pide que hagamos por lo menos unos tres a cuatro semestres de medición de las evaluaciones de los cursos. Entonces, pues sumando y sumando, eso dio más o menos unos cuatro años y el último año ha sido ya la evaluación propiamente dicha. La visita de evaluación ocurrió en octubre del año pasado, para lo cual habíamos tenido que presentar unos reportes de autoavaluación que demoraron también como casi todo un año hacerlos. Y la visita, como les dije, ocurrió en octubre del año pasado, después vino un informe preliminar en enero de este año, respondimos a ese informe preliminar y la decisión de acreditación la tomaba EIBET en julio y nos la comunicaron recientemente. ¿Esto le genera más competitividad a la universidad y a sus egresados? Por supuesto que sí, porque, bueno, primero es un... A ver, la acreditación significa dar confianza. Entonces, esto lo que significa es que nuestros programas se manejan de acuerdo con unos estándares de calidad muy bien establecidos, entonces la sociedad puede tener confianza en lo que estamos haciendo. Sus hijos que vienen a estudiar con nosotros, entonces pueden tener confianza. De que van a adquirir las habilidades y conocimientos y competencias que se necesitan para la práctica profesional de la ingeniería. Entonces, eso es confianza. Por supuesto, los empleadores también, entonces tienen la confianza de que los muchachos y muchachas que vayan a reclutar, que vayan a emplear, están capacitados y pueden desempeñarse bien en el trabajo como ingenieros. Entonces, es un asunto que le da una competitividad y le da un respaldo tremendo a nuestros egresados. Es un proceso muy dedicado. Llegábamos más de dos años trabajando, alineando nuestros currículos a las intencionalidades formativas que exige una formación a nivel internacional. Entonces, hemos hecho un proceso muy juicioso. Hemos recibido la visita de siete norteamericanos en el mes de octubre del año pasado, donde ellos validan que la formación que nosotros ofrecemos es de calidad como la que ellas le exigen a las mejores universidades en el mundo. ¿Qué le ofrece esta acreditación a los estudiantes y a la universidad? A los estudiantes les permite tener un certificado, por así decirlo, de poder trabajar en cualquier parte del mundo porque vienen de una universidad que tiene esa acreditación. En Estados Unidos particularmente les permite hacer un proceso más ágil en el proceso de la certificación laboral como ingenieros. Y en general es un prestigio porque solo las mejores universidades del mundo poseen esta certificación. ¿El ingeniero de la Javeriana tiene ya esa acreditación para poder desempeñarse en empresas norteamericanas sin tener que avalar otro tipo de pruebas? Sí, ellos tienen que, pueden trabajar en una organización y como en todo país requieren sacar su licenciamiento. El tener una acreditación de una universidad con EIBE, ese proceso es muchísimo más fácil para poder trabajar directamente como ingenieros. ¿Es de garantía de la calidad académica? Sí, correcto. Es una garantía para nosotros y para la universidad. Nosotros tenemos una acreditación nacional, institucional y de nuestros programas, pero esta internacional nos abre todavía unas puertas mayores para la educación que ofrecemos a nuestros estudiantes. ¿Cuántas universidades la tienen en Colombia? En Colombia solamente la tienen tres universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte y un programa de la Escuela de Administración de Negocios, EAM. O sea que para la Javeriana Cali entrar, digamos, con esa connotación es muy importante. Claro, y no solamente para la Javeriana, es para la ciudad porque queremos decir que tenemos una educación de altísima calidad y que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de estudiar aquí y de tener una universidad de alta calidad. En los Estados Unidos son varios miles de programas que están acreditados. Para ellos es prácticamente una obligación porque muchos mecanismos de financiación de minorías, de becas y de fundaciones están atados a que los programas estén acreditados por AIBET en ingeniería. Ellos expandieron su mecanismo de acreditación a otros países más o menos al final de la década pasada y entonces lo que se ha venido es verdaderamente una avalancha de solicitudes, de programas de fuera de los Estados Unidos buscando esta acreditación. En Colombia, como explicó el decano de la facultad, la Universidad del Norte, su facultad de ingeniería, tuvo acreditación en el año 2000 y ya la renovaron, les salió hace una semana, la renovaron en la Universidad de los Andes, entró en el año 2012 o 2013 y hay un programa de ingeniería industrial de la Escuela de Administración de Negocios que también está acreditado. Entonces son más o menos una docena de programas de ingeniería acreditados por AIBET en Colombia y nosotros somos los que llegamos recientemente a esto. ¡Gracias!